¿Qué opinas tú del concurso de su hermano? ¿Del concurso de Ángel Cristo? Pues me parece, mira, yo ya lo comenté y te lo vuelvo a comentar. Ángel Cristo llevaba un año llamándome a mí para ir a televisión cuando su madre le seguía dando dinero para comer. Entonces, que no me digan que este niño lo ha pasado fatal, que no me digan por qué este niño iba a los programas y decía que mamá era maravillosa. Entonces, yo comprendo que hay gente que se quiere posicionar al lado de Ángel Cristo, pero es que yo lo conozco muy bien. Entonces, me fastidia que un niño por dinero, sobre todo por la novia, aprovecho para decirlo, yo creo que la novia no le está llevando por buen camino, porque Ángel no es malo, Ángel no es malo, que ha tenido una infancia difícil, pues como la ha tenido Sofía Cristo. Y Sofía Cristo ha estado metida en la cuneta, y Sofía Cristo ha salido. Y cuando me dijeron una sustituta, dije, Sofía Cristo, que va a hacer llegar a donde pueda llegar mi bailarín, Javi Ibaquiano, pero lo de Ángel Cristo, no. Y luego me parece que está yendo de malo en el reality. ¿Y el de Carmen? ¿Cómo lo ves? El de Carmen... Mira, si yo estuviera en el otro programa, costaba 14 años, me dirían, es que siempre pones verde a tus compañeros, pero vamos a ver, Carmen. Dios mío, cruzada de brazos, encima de una plataforma, cuando te has tirado de un helicóptero. Pero, ¿qué haces diciendo, no lo voy a hacer? ¿Sabes lo que haría yo si fuera compañera de Carmen Morrego? Le diría, no te voy a dar los 50 gramos de arroz, me los voy a comer yo. ¡Suscríbete al canal!